hola a todos hoy he preparado las empanadas de arroz típico de bolivia de la ciudad de santa cruz espero que esta receta les guste porque es muy rico bueno vamos con los ingredientes los ingredientes para las empanadas de arroz son un kilo y medio de yuca 800 gramos de harina de arroz 6 cucharas de mantequilla y cuarto vaso de aceite de girasol medio kilo de queso tres cucharas y media de azúcar y dos cucharas de sal al ras también vamos a necesitar un vaso y medio de leche y un vaso de agua de la cocción de yuca bueno ahora quería decirles que en primer lugar vamos a agarrar y vamos a derretir la mantequilla tenemos que tener cuidado que no se queme sólo hacerlo derretir y vas bueno ahora vamos a agarrar la yuca vamos a formar un puré porque yo no tengo el taco entonces vamos a ir aplastando yuca por yuca hasta que esté un puré y vaciamos en una fuente bueno como pueden ver yo aquí la yuca ya he terminado de hacer ahora está formado un puré no entonces aquí le vamos a echar la harina de arroz y aquí le vamos a echar la mantequilla derretida el cuarto vaso de aceite el azúcar la sal el vaso y medio de leche empezamos a mezclar y aquí también le vamos a añadir el vaso de agua de yuca donde hicimos cocer la yuca no y también quería decirles que aquí en las empanadas de arroz le vamos a añadir un poco de queso rallado no para que nos salga mucho más rico si encontramos los tallitos de la yuca lo vamos a sacar lo vamos a eliminar no porque es disgustoso encontrar en las empanadas no pueden ver la masa de las empanadas de arroz ya está lista ahora lo vamos a dejar reposar por 10 minutos bueno como pueden ver aquí los 10 minutos ya han pasado de lo que hemos hecho reposar la masa de las empanadas entonces vamos a agarrar una hojita de plátano en primer lugar vamos a poner aquí el quesito no recuérdense siempre de lavarlas bien las hojitas y secarlas entonces dejamos le ponemos al medio el queso rallado agarramos y lo doblamos y con una cucharita metemos todo el relleno que nos sale en una lata de horno le he puesto el aceite y aquí lo vamos a ir poniendo todas nuestras empanadas bueno como pueden ver yo aquí las empanadas ya las he terminado de hacer entonces ahora nos vamos a meter al horno a 190 grados por 35 40 minutos bueno como pueden ver aquí las empanadas de arroz ya están listas también quería decirles si ustedes no encuentran las hojas de plátano lo pueden hacer también con el papel mantequilla sale igual aquí podemos ver qué sale lo mismo no porque muchas veces no podemos encontrar es difícil encontrar las hojas de plátano bueno espero que esta receta les haya gustado acompañado de una taza de café o de té a gusto de ustedes y no se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima